Hola amigos de CDRAS, hoy desde Celanti San Lluvigo os vamos a hablar de la climatización. La climatización es un sistema reversible frío-calor, controla la temperatura del habitáculo y nos ayuda a la eliminación del vaho inyectando aire seco. El correcto funcionamiento de un sistema de climatización nos aporta sobre todo confort en verano y seguridad en invierno, ayudando a desempañar los cristales. Muchas personas no saben que un adecuado funcionamiento del sistema de climatización requiere de controles por nuestra parte. Un control anual del sistema de climatización completo nos permite conocer el estado del circuito completo, detectar posibles necesidades de intervención y sobre todo evitar intervenciones más costosas. En este control anual lo que hacemos es no solo un control de los elementos mecánicos del sistema, el compresor, las correas, el filtro, posible detección de fugas, sino también lo que conocemos como un balance que nos permite controlar que la presión tanto de los circuitos de alta como de baja, así como la presión del gas refrigerante son correctas. Esto nos garantiza que el vehículo refrigera o calienta en las condiciones óptimas señaladas por el fabricante. Debemos recordar que la climatización no afecta solo al confort en el vehículo, sino que es un elemento de seguridad más cuando vamos al volante. Por ello, además de este control o revisión anual, lo que recomendamos es hacer una higienización o tratamiento antibacteriano del sistema completo. Esta es una intervención sencilla, para ello utilizamos un producto que es una especie de espuma que con la climatización apagada se inyecta en el circuito y se expande, eliminando no solo malos olores, sino también bacterias y organismos que se crean y se acumulan en los conductos debido a la condensación que se provoca en el evaporador. ¡Gracias! Esta es una intervención que elijo de Política Robert Marx